bueno estamos aquí una tarde más en casa doña ana y don pedro y volvimos a encontrar aquí a feliciano entrando la ropa mientras doña ana se encuentra en oración en casa de un enfermo nos informan ahí y don pedro pues en sus labores de agricultura y porque estamos acá pues porque queremos llevar a don pedro a que vaya a delimitar el área donde él va a sembrar ya que pues el canal a rabia de luz ha estado pendiente de nuestra gente con herramientas y con semillas y vivimos a feliciano que está en toda la ropa feliciana cómo estás cómo estás bien después de ver a feliciano que está entrando la ropa porque ya viene el agua aquí vemos la máquina de doña ana que está lista y dispuesta para recibir a los clientes con este calor que hay y también nos encontramos en una sorpresa porque de verdad ganas y entonces doña paulina de ver que la cuñada ya sacó su venta también paulina se animó aquí a sacar su venta de pollo y papas fritas y ahí está el guardián feliciano y aquí está también antonio wilson y silvia que están también visitando aquí a doña ana porque la vamos a llevar ahí a ver una tierra y aquí tenemos a paulina ahí está todo lo que produce paulina entonces esta carrera también fue donada por canal radio luz creo que esta fue la primera si no mal recuerdo fue antonio que iba conmigo y le entregamos a también cuenta iba wilson y antonio le entregamos la primera herramienta de trabajo me acuerdo yo que fue para doña paulina y vean ustedes ahí está todavía la carreta funcionando completamente y también ahí está paulina hasta hoy encontramos a paulina aquí paulina buena tarde hola pero aquí estamos contentos de que vimos de que ya la carreta ya está funcionando paulina sí porque ya no voy a trabajar y yo le dije a mi mamá que lo voy a voy a sacar mi venta ya porque hubo un problema ya me trabaja lo dejé de abandonar el trabajo pues le dije yo mejor me dedique de que sea lo poco que voy a ganar le dije a ella pero yo voy a sacar mi venta bueno ajá y todo me dice ahí voy a poner tu decisión que vas a hacerme y yo no te mandé a trabajar mí eso es lo que quieres me dice ajá bueno tienes para tu negocio y vos agarrando camino en otro lado sí también es cierto ajá es cierto le dije yo de ese momento cuando me empezaron a decir cosas allá de que es el patojo cuando agarró ese dinero con su agujita a usted le echaron la culpa ajá y a mí me culparon eso ay yo sentí me recordé de mi mamá todo lo que él me había dicho dije yo aquí está lo que mi mamá me había dicho dije yo por no obedecerlo a él no dejar el trabajo y volver yo sentí mi alma ese momento me partí el alma de un solo cuando yo escuché el patojo decía que que yo no agarré y no agarré y la mamá decía si yo voy a voy a reponer ese dinero y yo lo repuse con mi mamá pero esa vez si tú lo comiste no sos vos pero yo lo voy a reponer o sea que ellos por mí pues confiar en ellos que yo me lo agarré ese dinero bueno lo que nos dice aquí paulina fue que ella ya dice que ya no va a ir a trabajar porque le echaron la culpa a ella de que se había perdido un dinero bueno paulina pues estamos muy contentos yo como representante del canal y también represento a más de 16 mil suscriptores que con sus vistas han hecho realidad esto que usted tiene acá verdad esta carreta y también lo de doña ana esa máquina y pues hoy venimos aquí a disfrutar y a deleitar de lo que ustedes producen entonces vamos a decirle ahí a antonio a silvia y a wilson de que elijan ya sea una granizada o papas fritas aquí con paulina y paulina también a la vez este posiblemente vaya a ver tierra también si usted está interesada también la podemos ayudar con su par de cuerdos aunque sea para iniciar verdad porque ya las tierras pues ya las repartimos pero si en dado caso llegara a sobrar ahí tierra o le vamos a buscar más entonces yo le quiero preguntar a usted públicamente si usted está interesada en poder cultivar un su pedazo de tierra paulina pues ahí si mi hermano me puede echar la mano como él es el que está llevando mi chiquito ahorita ve junto con él a su hijo es el más grande va el más grande está trabajando su hijo más grande si está yendo con él en el monte pues bueno y él no no agarraría las cuerdas por ser varón pues no sé como lo están enseñando por mi hermano pero él lo está llevando a una pregunta digamos su hermano ayudaría su hijo para la enseña digamos lo está enseñando y es así dice usted entonces yo lo voy a decir a él que me apoye y bueno irme yo también acompañarlo a él para ir a arreglar eso en donde si va a salir ahí un mi pedazo para entonces de una vez vamos de una vez hoy en paulina entonces que venga él me decidí estar en mi casa porque yo voy por ella pues yo porque lo mire mi tía está un poco enferma y por eso yo estoy apoyando a él pero yo lo ve que está muy triste ese momento muy bien paulina entonces vamos a deleitar aquí lo que ellos van a escoger wilson antonio y silvia van a elegir qué es lo que van a comer o tomar la granizada entonces silvia que vas a escoger o wilson qué vas a escoger granizada bueno entonces wilson va a pedir granizadas y silvia que vas a pedir papas papas fritas excelente y antonio a ver qué dice donde es antonio entonces ella quiere una porción de papas fritas paulina y wilson quiere una granizada entonces vemos ahora que paulina ya le hace las dos cosas tanto al pollo frito y papas fritas como también a la granizada y eso es bueno que aprenda a hacer varias cosas y después de aquí no vamos a ir a ver la tierra ojalá el agua nos permita ir a ver la tierra y ahí está antonio antonio que va a querer papas o granizada para crear granizada entonces dos granizadas paulina y este y una papa mientras tanto también ahí en el fondo vemos que se acerca a don pedro que viene del campo no está don pedro ya estamos listos don pedro porque antes que venga el agua También le dimos a Feliciano Y al hermanito que no quiso Solo Feliciano Le gusta la papa frita Mientras que al hermanito no le gustó Bueno ¿No le gusta, Paolino? Le gusta, pero... ¿Ahorita lleno? Ah, tiene miedo Bueno, pues el hermano de Feliciano Tiene miedo, dice Paolina Bueno, Paolina, como usted está ocupada aquí con su negocio Vamos a irnos con su hijo mayor ¿Cómo se llama su hijo mayor? Giovanni Ok, lo vamos a llevar para ir a definir los límites Aprovechando ahorita que no estoy viendo todavía Bueno, Paolina, regresamos entonces Bueno, le agradezco porque por todo es lo que ustedes se preocupen de mí, ¿verdad? Porque yo no tengo cómo agradecer solamente a Dios Les agradezco a usted por todos los apoyos que está dando a las personas que están necesitadas, ¿verdad? Entonces le agradezco por todo lo que ha hecho el apoyo también a mi cuñada aquí Porque no hay otro más que nos apoye, ¿verdad? Solamente ustedes Y usted ha dado su tiempo para venirnos a tomar estos videos aquí, ¿verdad? Entonces le agradecemos Y Dios se va cada vez que usted sale, ¿verdad? Dios le cuide y le protege a donde usted vaya Muy bien, Paolina Le agradezco por todo Y sin miedo aquí a usar la máquina, Paolina Es solo concentrarse y saberla usar, Paolina No tenga miedo para encender la llama Porque esto es un negocio y hay que trabajarlo, Paolina Vale, gracias, Luis Bueno, ahí estamos con don Pedro Que acaba de venir de la finca, del trabajo, ¿verdad, don Pedro? Así es Don Pedro, ¿cómo ha estado? Ah, por aquí, mire, luchando por la vida Ya un poco de siembre también tengo Estoy luchando Ah, también tiene por ahí Me había atrasado Y gracias a Dios que usted me está dando tiempo aquí en Venido Ah, no sé si Buah, está bien, Pedro Sí, ahorita lo vamos a ir a ver de una vez Va a estar bien Ahora le suplico que vean los anuncios Para que me puedan ayudar con mi casita Les suplico que compartan los videos Necesito que me apoyen para remodelar mi casita Porque me afecta mucho el agua cuando llueve Muy bien, don Pedro Entonces suplicamos ahí a todos los suscriptores Que por favor vean los videos Y que por favor también no se salte la publicidad Para poder ayudar así A don Pedro a remodelar su casita Entonces acompáñenos para ver dónde va a quedar a don Pedro La extensión de tierra Y también al hijo de Paulina Que va representando a doña Paulina Bueno, aquí vamos con don Pedro Y también con Giovanni, hijo de Paulina Y de nuevo hay que cruzar el río Y tenemos que hacer esto lo más rápido posible Como les digo hay que hacerlo rápido porque Ya va a llover Así que Vamos contra el tiempo Y aquí siempre arriesgando que nos muerdan los perros Perdón, Pedro me dejó También Giovanni Tenemos que hacerlo lo más rápido posible Porque aquí este río Crece Y si llueve arriba Aunque aquí no esté lloviendo La correntada baja Y se queda uno atrapado al otro lado A esperar que baje El nivel Y puede tardar varias horas Incluso Hasta el otro día Porque llueve en la noche también V Número bueno pues ya se acerca la lluvia ya se escucha y fuerte si ustedes dan cuenta en el fondo ya se aprecia ese gran nubarrón que ya no tardará en aparecer por acá así que estamos aquí trabajando midiendo contra el tiempo porque ya saben aquí como llueve y ya se ve en el fondo ese gran nubarrón negro gris y ahí está giovanni y también don pedro sacando sus medidas a contratiempo a contrarloj hasta en el fondo se escucha ya la lluvia vean ustedes esa nube gris todo eso que se veía es lluvia ya está próxima se escucha ya el sonido de la lluvia definitivamente no creo que nos dé tiempo entonces aquí ya casi estamos terminando lo que es la repartición de la tierra ahora le toca don pedro y a paulina de una vez los ingresamos acá están midiendo ahí la extensión esta parte que saca y lo hago públicamente le va a tocar a don a don diego esposo de doña juanita que no lo hemos localizado así que hacemos el llamado público para que si alguien ve los vídeos por favor le diga que nosotros estamos buscando para darle esta tierra y que la trabaje la cultiva en cuanto a los otros señores ellos ya comenzaron el día de hoy ya vino aquí don león don sebastián y también francisco pero nos está contando francisco de que no vino jose no sé qué estará pasando con don jose le estamos haciendo el llamado también hay público para que por favor se acerque ya a trabajar la tierra es para jose y doña vilma esa tierra y le tocó una bonita extensión y que le incluía y el río y un riachuelo así que de agua no se puede quejar aquí nuestra gente pues ahí está surtido ya de agua entonces ahí está don pedro y también giovanni don pedro hermano de doña paulina suplicamos pues de que para seguir ayudando a la gente más necesitada veamos los vídeos completos que comparta los vídeos por favor también en facebook comparta los vídeos no se salte los anuncios vea completa la publicidad para poder seguir ayudando a nuestra gente con semillas el canal les va a dar la tierra la semilla y el abono entonces don pedro y giovanni aquí les hago públicamente también el llamado aquí el canal lo vuelvo a repetir pero ustedes saben no lo habían escuchado pero los otros señores ya se los dije el canal les va a dar lo que es la tierra que ya se las vi en estos momentos también le va a dar la semilla y le va a proporcionar el abono pero qué condiciones tiene que cumplir usted y giovanni lo que tiene que cumplir es que tienen que trabajar la tierra que la mantengan limpia ahora con la siembra ya bien limpia ahora limpia y que por favor aprovechen todo el espacio que no quiero hay ni un metro desperdiciado y que aprovechen durante todo el ciclo si es milpa pues a los tres meses da y si usted quiere volver a sembrar y si usted cumple con eso se le va a volver a prestar la tierra un don pedro y giovanni ok estamos de acuerdo en eso y también va a ser autosostenible es decir el canal le va a dar el primer empujón ahorita y después ya que usted no van a producir para que siga eso manteniéndose sembrando otra vez don pedro va entonces si no cumplen ustedes con eso entonces el canal les va a tener que recoger la tierra porque quiere decir que no les interesa o no tienen necesidad y se le va a dar a otra gente que si verdaderamente quiera trabajar siempre gracias por ese apoyo que a ustedes nos están dando entonces nosotros estamos agradecidos por este terreno que nos están dando para cultivar y nosotros estamos agradecidos vamos a hacer todo lo posible para sacarle provecho a esta tierra me llega don pedro muy bien don pedro giovanni estoy agradecido también por la tierra en representación de tu mamá doña paulina voy a agradecer por esa tierra y lo vas a aprovechar muy bien excelente vamos entonces antes de que nos mojemos porque ya viene la lluvia ya comenzó a brisear bueno pues ya está repartida aquí la tierra de don pedro y paulina así que sólo nos falta la actitud de la gente que comiencen desde mañana don pedro si se puede para tener limpio esto ya cuando usted tenga limpio me dice ya está limpio necesito la semilla y nosotros le vamos a entrar con fe bueno pero entonces por favor no queremos de que la tierra de que desperdiciada y quince días un mes marque bien su área de bien marcado ahí su su territorio para que no se confunda esa parte donde está don don pedro que el lado izquierdo donde está ahí giovanni es lo que le pertenece a jose pero vemos de que hoy no vino no ha iniciado también en opción don pedro de que si alguna persona deja la tierra puede haber opción también de que pueda tener más según también su trabajo y su empeño ahí está dejando un pedro en toda la marca para que no se confunda de aquí para la izquierda le pertenece a jose y de aquí para la derecha de pertenencia a don pedro y giovanni vamos entonces y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.